Música Mi nombre es Olmeo Franco Romero y estamos en la linterna Cali, limitada. Música La linterna es una imprenta tipográfica antigua, la única que queda a nivel nacional. Se ha convertido en un lugar muy importante porque primero tiene tradición, tiene más de 100 años de estar aquí en Cali. Viene según versiones antiguas, como de los años 1930, no tenemos la fecha exacta. Como es una imprenta muy antigua, ha podido vivir esas transiciones de las películas, de los actos culturales. De los años 50 para acá se hizo lo que fue el oloroscopo y los cancioneros y los carteles murales que se fijaban en la calle para divulgar los diferentes espectáculos que llegaban a la ciudad. Ha vivido toda la transición de la gráfica de Cali durante estos 100 años. Aquí hacíamos sobre todo los cantantes de esa época, los que llaman hoy en día a la música a planchar, que estaba Rafael, Sabú, todos esos de esa época que habían pues. De la parte salsera, de los eventos culturales grandes que hacen en Cali, de los megaconciertos que han hecho aquí en Colombia también. Ha pasado por nosotros, sabe que ha estado muy en la linterna, muy, 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 muy cerquita a la memoria histórica, gráfica, no solamente de Cali, sino de todo el país. En esta máquina se hizo la reproducción del cartel del pueblo de Cali Rechaza, que fue en los años 70 que Andrés Caicedo lo hizo como protesta con las orquestas paisas porque no dejaron entrar a Richie Ray para tocar aquí en la Feria de Cali. Hay mucho calillo que no sabe de este lugar porque a veces vienen y dicen, este lugar está aquí. Es muy importante que entre todos, todos los caleños que salgan aquí encuentran este lugar porque esta es una nueva identidad que está dándole a Cali. O sea, así como tienen el gato de tejada o el chontaduro, la maceta, la linterna se está convirtiendo en un ícono de Cali. En este caso de este sí hay cosas que funcionan para que pueda funcionar. Hay que hacer una prueba en un papel negro. Nosotros somos los tres maestros principales, digamos así entre comillas. Es Olmedo Franco, que es el más antiguo, tiene 46 años de estar aquí. Y ahí sigue el otro maestro que es Jaime Enrique García, que tiene 37 años de estar aquí de experiencia. Y mi persona que tengo 33 años de estar acá laborando en estos carteles. Este es uno que hicimos para, referente como para cuando van al río, al río. Y se aliste el chingue para el río. O sea, aliste la pantaloneta y vestí el baño para irse a bañar al río. Y hasta hace cinco años atrás nosotros éramos como ya una carga para la antigua empresa. Nos veían como un estorbo porque ya no se producía, porque no nos daban ese valor. Ya es jota obsoleto, las máquinas están obsoletas, nadie les compra esto. Ya el trabajo para ustedes ya no hay. Entonces ya nosotros estábamos ya condenados a desaparecer. Pero al llegar a esta nueva época de la linterna, nueva era, podemos decir, hace cuatro años, nos dignificaron a nosotros. Y lo más precioso es que nos comenzaron a llamar a nosotros maestros. Cariñosamente nos comenzaron a llamar maestro, maestro, por el saber. Y nos dieron esa importancia del saber que tenemos nosotros. La linterna se volvió un sitio como un ícono que todo el que viene de otro país pasa por aquí porque están máquinas tan antiguas y desde Europa, mejor dicho, aquí hasta gente del Congo han venido aquí a mirar nuestros afiches para llevárselos y tener una pieza de colección para ellos. Como anécdota te puedo contar que fue en el marco de la Feria de Cali que nosotros decidimos hacer como una colección de salseros de Váyalo. Hicimos una muestra gráfica donde exaltamos los mejores soneros de la música salsera. Decidimos nosotros hacer nuestra propia feria pequeña aquí en la linterna. Eso fue como un boom porque la linterna desde el 25 y no paró de llenarse hasta finales de enero. Entonces pensamos que era lo más en diciembre y los turistas que quedaban, que visitaban a Cali venían a la feria y venían a la linterna y compraban los carteles. Es tanto así como la empresa estaba en crisis. Esta empresa estaba tan hundida. Necesitábamos dinero para pagar más de dos años de arriendo, ponernos al día con los sueldos que eso nos dio para tener una base para pagar, hacer un arreglo con el dueño de este lugar que nos iba a sacar y nos dio la economía para ponernos casi al día con todas las cositas que teníamos allí. Es que la feria mueve mucho la economía local. Tanto para los discotequeros, para los empresarios, para nosotros que hacemos publicidad, para los vendedores ambulantes que salen con sus gorros, entonces es muy importante que esta feria se siga haciendo o que esté presente en la ciudad. Te invito a todos nuestros compatriotas que están por fuera que vengan y nos reencontremos aquí como hermanos porque es algo maravilloso y estar aquí en Cali esta feria es increíble y yo creo que esta va a ser una gran fiesta galeña.